Lo último en Noticias Caracol. Siete de la noche, 18 minutos, una grave emergencia se registra hasta ahora en Cali por las fuertes lluvias que provocaron desbordamientos e inundaciones. Eduardo Manzano está en Siloe, una de las zonas más afectadas. Eduardo, lo escuchamos adelante. Hola, Jorge Alfredo, muy buenas noches. Pues mire, la fuerte lluvia que se presentó desde las primeras horas de la tarde aquí en la ciudad de Cali cobró la vida de dos personas. Una pareja de abuelos, un hombre de 83 años, Laureano Chausá, y su esposa María Fernández fueron arrastrados por una avalancha que perforó varias paredes de su casa. Los sacó y los arrastró varios kilómetros. Fueron encontrados aquí en las vías de la parte baja del barrio Siloe, rescatados por los propios habitantes. Numerosas vías se vieron taponadas por los fuertes aguaceros, las inundaciones. Los alrededores del zoológico de Cali colapsaron. Varias personas que estaban en vehículos fueron arrastradas a algunos metros y tuvieron que ser rescatadas por el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Cali. Asimismo, numerosas vías por donde transita el sistema de transporte masivo también se vieron afectadas. Y el sistema tuvo que paralizarse en algunos sectores por algunos minutos mientras bajaba el nivel de las aguas. A esta hora, organismos de socorro todavía trabajan en numerosos sectores de la ciudad de Cali para restablecer la circulación de vehículos y también retirar árboles que cayeron debido a esta fuerte lluvia que se registró en las últimas horas en Cali. En el occidente de la capital del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.